Vamos a ir leyendo noticias. La primera, el ministro de Alvarez rinde pelitesía a Mohamed VI. Una vez más, a ver si nos la ponen en pantalla. Ahí la tenemos. Y otra más. El ministro de Exteriores marroquí juega con España delante de Alvarez. ¿Qué escándalo es esto? O sea, Alvarez, amigos, bueno, tiene cara de... de desgraciadamente, de no ser muy feliz, pues va primero a Marruecos a hacer de nuevo el ridículo ante un país subdesarrollado. ¿Cómo es posible que una potencia europea, un país civilizado, vaya a rendir pelitesía a Marruecos? A estos niveles no se ha llevado el señor Sánchez. Y ojo, que después de la cesión del Sáhara, la miserable cesión del Sáhara, esta gente va a ir a por Ceuta, Melilla y Canarias. Porque esas son sus pretensiones. Tenemos al otro lado de Sky, al señor Perdiguero. Buenas noches, señor Perdiguero. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús Ángel. Buenas noches. Bueno, hemos visto a un ministro de Alvarez rindiendo pelitesía a Marruecos. Un Marruecos que cada día se está armando más. Un Marruecos cada día más fuerte, con socios más potentes, como Estados Unidos. Ahora mismo es el país preferente en la zona para Estados Unidos. Con Israel apoyando a Marruecos y España haciendo todo lo contrario. Apoyando a terroristas de jamás, apoyando al Carte de Puebla, dando coces en Europa. En definitiva, la situación de España es un desastre desde el punto de vista geopolítico de la zona. Desde luego, usted lo ha dicho. No tengo ganas de añadir, porque lo ha resumido perfectamente. Es decir, estamos como estamos, tenemos lo que tenemos y veremos a ver cómo evolucionamos. Mire, yo simplemente le voy a poner, yo a nivel policial, evidentemente, a nivel político no le puedo decir, porque no soy en la cabeza de los políticos. Sí que le digo, Jesús Ángel, que siempre digo que duraría un cuarto hora de político, últimamente digo que 10 minutos, ya ni eso. O sea, que sé cómo está el tema. Pero que el caso es que, tenemos el ejemplo del 2021, cuando Marruecos quiso presionar a España, abrió las puertas con la connivencia de la policía marroquí y entraron entre 12 y 14.000 ciudadanos, usted recuerda, a las ciudades de Ceuta, que nos tiramos muchos días, bueno, voy a decir, deteniéndolos, devolviéndolos, identificándolos. Es decir, vinieron engañados, pero entraron en unas horas, con la connivencia, repito, de la policía marroquí, entre 12 y 14.000 ciudadanos marroquíes. Por tanto, cuando Marruecos quiere, tenemos lo que tenemos. Cuando Marruecos no quiere, vio usted las imágenes hace unos días, en los cuales, en la frontera, se les devolvía, ni siquiera pasaban la valla, porque, evidentemente, la policía marroquí es mucho más contundente y esta gente quiere pasar, sabe lo que hay, lo que se arriesga, entonces no buscan ese enfrentamiento. Pero, al final, los que estamos a este lado de la frontera somos la policía y la Guardia Civil, Jesús Ángel. No hay que olvidarlo, que llevamos mucho tiempo pidiendo refuerzos de tanto la policía como la Guardia Civil, de medios y de medios humanos y materiales. Pero, al final, lo que hay que dejar muy claro es que han entrado conceptuados, ¿vale? No esos que entran en patera, que le graba a la gente y se van y se dispersan. Desde 2018 hasta estos últimos días, 270.000 inmigrantes ilegales que han entrado a España, ya digo, los registrados, no los que han entrado sin tener ningún tipo de control y que eso es lo que me preocupa como policía, eso es lo que nos debe preocupar a lo que hay. A lo que usted ha dicho, la geoestrategia, desde luego, no es que vayamos mal, es que vamos peor. Hemos pasado de ser suyo preferente a nosotros, a ser los marrocos. Imagínese usted qué gestión han hecho los ministros del Asuntos Exteriores de España. Y cuando ustedes ven, por ejemplo, que no tienen recursos y que España, encima, invierte recursos en el propio Marruecos, en la policía de Marruecos, y no en su propia policía, ¿ustedes qué piensan? Pues evidentemente que pensamos la parte oficial es que es para colaborar con nosotros y la parte oficial le decimos que los quieren más a ellos que a nosotros. Le dan mejores medios, les dan más dinero, les dan, es decir, un rey que es rico, el rey Marruecos, y sin embargo, le tenemos que dar dinero para que no mande gente para acá o para que le dan todo terreno mucho mejor es que lo que tenemos en la frontera o en cualquier parte del territorio nacional, tanto policía nacional como guardia civil. Vemos que, al final, la presión que hacemos los sindicatos policiales o las asociaciones de guardia civil se traslada en cero o nada a nuestras peticiones. Pues mire, nosotros que somos los garantes de las fronteras, los que garantizamos la seguridad de nuestras fronteras, los que garantizamos la seguridad de nuestro país, no nos, no nos, bueno, pues no nos protegen o no nos dan medios para proteger, desde luego, esto está mal. Y como usted ha dicho, mire, sí que es verdad que cualquier curso de inteligencia, no de inteligencia que sea más listo o menos listo, sino de información, de inteligencia, lo que dicen es que Marruecos tiene, es el más armado de la zona, pero de largo, es el mejor armado de la zona de largo y que, desde luego, en caso de que hubiese un conflicto bélico, ojo, que sería muy, muy, muy decantado de su parte la victoria o las garancias con respecto al resto de países.